Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal En Casa. Les saluda Esmeralda. Gracias por acompañarme. ¿Y qué creen? Este video es un poco diferente. Este video es de mis compras que hice el día de ayer por la noche en los especiales de Black Friday o Viernes Negro. Agarré muy buenos especiales de diferentes tiendas, por eso quiero compartirlo con ustedes porque creo que todavía pueden ir a hacer sus compras y agarrar esos mismos especiales que yo agarré. Entonces, si les gusta este tipo de videos de compras, aunque no sean con cupones, pero agarrando productos a muy buen precio, quédense aquí que les enseño. ¿Puedo decirlo ahora? Una de las compras que hice fue en la tienda Macy's. Algunos productos están con reembolso, o con rebate, tienen que hacer rebate. Eso quiere decir que pagarías el precio regular como este. Está a $19.99. Y te van a dar una forma como esta que la tienes que llenar. Es bien fácil, solo vas a poner nombre, dirección y muy básico lo que piden aquí en esta forma. Vas a recortar el código de barra del producto y lo vas a mandar junto con una copia del recibo a esta dirección que tiene aquí. Y te van a mandar una tarjeta de regalo del valor del producto que te está dando la promoción. En este caso, creo que es de $10 el reembolso para este producto. Y después de ese reembolso me va a salir alrededor de $7. Igual con la licuadora, esta que está por aquí. También tiene reembolso. Esta también salió en... Dejen checo el precio porque son muchos números. Salió a $19.99. Se me hace que el precio está bien ya. Está a $19.99. Es una Black & Decker de 10 velocidades. Se me hace que está muy bien ya el precio. Pero aparte de eso, tiene el reembolso. Tiene la promoción del reembolso. Mandas esta forma y te van a mandar tu reembolso en una tarjeta de regalo. Solo es que tienes que completar la forma. Por cada producto que compres con reembolso o rebate, tienen que tener esta forma por cada producto para poder hacer ese proceso. Esos son los dos productos que se me hacen que está súper bien con el reembolso. Hay muchos productos participantes, pero yo... Esos son los que me interesaban. Agarré también este juego de ollas. Este juego que está aquí de esta marca que se llama Belgy. No me sé las pronunciaciones algunas veces de los productos de las marcas. Bueno, pero esta es la marca. Se me hizo muy interesante. Esta está a $79. Déjenme les enseñe esta bella, hermosa, muy, muy linda. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 casitos más. Tiene una ollita como vaporera que va adentro. Y se me hizo muy interesante porque me gustó el material. No está tan delgado. Es de teflón. Y se me hace que está muy bien esta compra. Estoy muy contenta con esta. Ya estoy ansiosa de usarla para ver qué tal funciona en la cocina. Si alguno de ustedes ya compró esta marca, déjenme saber si les gustó. A ver qué. A ver cómo nos va con esta. Pero está bella. Yo la miré en la muestra allá y se me hizo que está muy bien. El material está... No está tan delgado como otros. Y esta olla, me gustó el tamaño de esta olla. Miren, esta es una de las más grandes que trae esta, esta vaquilla. Y está... Se siente resistente, fuertecita. Y me encantó el color. Por eso la compré. Porque se siente muy, muy resistente. Esta está a $79 dólares. $79,99 creo que es. Sí, $79,99. $80 dólares. Esta no tiene reembolso. Esta no tiene reembolso. Pero se me hace... A mí se me hace que el precio está bien para esta vaquilla. Como les digo, trae diferentes piezas aquí en esta cajita. Y bueno, esta fue la que agarré. Ya me llegó mi Santa Claus. Ya me compré mi regalo de Santa Claus. Bueno, ese es otro de los productos que agarré en Macy's. Y en Macy's también agarré estas cobijitas. Están muy, pero muy bellas. Están a $9 dólares con $99. Agarré una rosa y agarré una como beige blanca. Esta de aquí. Estas las quiero para los sofás. Ya ve que esta temporada de frío se antojan con unas cobijitas como esta en el sillón. Y pienso ponerlas con algunos cojines de color más o menos de este tono. Y por ahí se los enseño porque también ya los compré. Entonces estas están a $9 dólares con $99. Yo me sé que están súper bien. Están bien lindas. Y bueno. Y eso fue lo que compré en la tienda Macy's. Déjenme les enseño lo que compré en las otras tiendas. Y en la tienda Kohl's, por supuesto, fui también. Porque también tienen buenísimos especiales. Y uno de los especiales que yo quería hacer es este de aquí. Esta batidora. Esta yo no tenía muy pensado comprarla. Pero hace una semana, creo, mi hija estaba haciendo un pan. Y de repente la que yo tengo, aunque ya está viejita, no tenía planeado de comprar otra. De repente empezó a oler a quemado. Y bueno. Eso qué quiere decir. Que pues hay que comprar otra. Y no es que yo sea una súper cocinera de repostería ni nada. Pero a veces, a veces se usa en esta casa. Y creo yo que el especial que está en esta, está muy bien. Ya la estoy abriendo. Estoy ansiosa de verla. Este está, lo tienen en Kohl's. A $1.99, casi $200 dólares esta de aquí. Pero lo mejor que tiene, la promoción que tiene la tienda Kohl's. Es cuando compras más de $50, te van a dar $15 dólares cash por cada $50. Entonces, al comprar un producto de $200, pues vas a recibir $60 dólares en Kohl's cash para gastar en la tienda. Por aquí yo los tenía. Ahorita se los enseño cómo son. Déjenme. Se me cayeron. Entonces, van a recibir que es como un cupón para gastar en la tienda. Y en este caso, yo lo recibí de $75 dólares porque aquí tienen la cantidad de $75 dólares porque lo hice junto con otras compras. Ahorita les enseño qué otros productos agarré en esta transacción. Y déjenme lo abro porque estoy bien ansiosa. Porque aunque lo vi en la tienda, lo miré en la tienda, pero no es lo mismo que lo mires en la tienda que ya lo tengas en tu casita, ¿verdad? Entonces, les digo, es algo que sí quería, pero no lo tenía planeado en esta temporada. Pero bueno, la promoción estaba buena. Y bueno, bien. Y está pesadita la caja. Entonces, vamos a ver. Aquí está la promoción. Y a ver si la puedo sacar. Se ve como que está muy difícil de sacar. Se me hace que voy a necesitar asistencia aquí. A ver. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ok, ya. Está puesta. Está puesta trabajo. Y está pesada como no tienen una idea, ¿eh? Nada, nada, nada que ver, nada que ver con la otra que tengo. La otra que tengo, tengo una algo similar, bueno, más pequeña, pero casi no pesa. No, esta sí, sí pesa. Esperemos que nos dure para un largo tiempo porque va, wow, pesa muchísimo. Ok, ok. Y bueno, esta es la batidora que compré. Esta de aquí, miren, por 199, pero está la promoción de Call, del Call Cash, de que te dan 15 dólares por cada 50, entonces vale la pena comprar. Miré que tenían otros especiales en algunas otras tiendas, a precio más o menos similar, pero no tenías ninguna otra promoción, ningún otro bolso para atrás, entonces creo, creo yo que fue la mejor decisión comprarla en Calls. Y bueno, está bonita, está bella, 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 bella. En la tienda Calls compré, compré esta chamarrita, ya que viene la temporada de frío, que ya estamos en la temporada de frío y al parecer va a estar, pero súper, súper frío por acá por Indiana. Y compré, andaba buscando chamarras de este estilo y me encontré con esta, que no está muy larga, está, está bien de tamaño y está súper calientita. Y creo que esta, es de la marca Madden, Madden, algo así se llama. La compré en tamaño mediano, viene con gorrito y déjenme la juego. Esta estaba alrededor de, ahorita les checo, y miren, trae esto también para aquí, para soporte, para que no se mueva la manga. Y bueno, ya estoy lista para el frío, porque el frío ahorita en Indiana está fuerte, entonces hay que prepararse para no enfermarse. Está bella, está bella la chamarrita, me encantó el color, es como un color plomo. Entonces es otro de las cosas que agarré en la tienda Calls. Los especiales dicen que van a estar, empezando del día de ayer, yo fui ayer en la tarde, y van a estar hasta el día de hoy. Entonces tienen todavía el día de hoy para ir a hacer sus compras. Por aquí yo tengo el especial. Y lo que hice es usar un cuponcito como este para que me hicieran un 15% de descuento, y se aplicó bien, hicieron un poquito de descuento, aparte de que ya estaban en especial todavía. Este me llegó en el correo, este cuponcito lo recibí en el correo con el promocional. Entonces este lo apliqué, también me tenía un cupón de 5 dólares, también lo apliqué a la compra. Bueno, y también seguimos cuponeando. Al principio del video dije que no eran compras con cupones, también seguimos cuponeando. Los pantalones están también en especial. En esta misma compra lo que hice es incluirlos en la misma compra. Déjenme checo el recibo. Tengo varios recibos por aquí. Pero estos están alrededor de 19 dólares con 99. Y se hicieron en la misma compra con la batidora y con la chamarra. En total, como les digo, recibí 75 dólares en Colcash para usarse a partir de mañana en cualquier compra que hagas. Y este es dinero para la tienda. Si les dan de estos cuponcitos es dinero para la tienda Colcash. Y bueno, eso es lo que compré en la tienda Colcash. Y también pasé a la tienda Vicks Sport. También fui a esa tienda porque, pues les digo, andaba en busca de chamarras. Y me compré esta chamarra también. Esta salió alrededor de 120 dólares. Es una chamarra marca Columbia. Y esta bella. Está muy bonita. Esta chamarra llega aquí a media pierna. Y no está muy gruesa. Pero se siente que está calientita por este tipo de material que tiene aquí. Que no sé cómo se llama. Pero bueno, por ese material me imagino que eso hace que sea muy calientita. Y pues se ajusta muy bien. La agarré esta en tamaño grande. Creo yo. Ahorita les digo qué tamaño la agarré. Y esas, les digo, es marca Columbia. Esas están con un 20%. ¿Cuánto les descontaban a estas chamarras? ¿Era el 20%? ¿Cuál? 25. El 25%. Esta chamarra tenía el 25%. Su precio original es de... Aquí lo tiene. Dejen checo. Su precio original es de 140 dólares. Pero aquí está algo bien importante. Si ustedes no encuentran esta con el 25%. Por ahí estaban dando cupones. Entonces, por ahí me dieron un cupón de 20 dólares de descuento en la compra de más de 100. Entonces, prácticamente es casi lo mismo. Si te dan un cupón de 20 dólares en la compra de más de 100. Lo aplicas a una chamarra como esta y te va a salir casi igual. Entonces, si buscan una chamarra como yo. Que andaba yo loca por una chamarra de estas. Bueno, pues ya. Ahí la tienen. Ya saben. A mí me llegó mi Santa Claus adelantado. Yo tenía ganas de estas chamarritas que andaba buscando. Y bueno, ya las encontré. Y pues vale la pena comprar una chamarra como esta. Si son personas como yo. Que pues les dura mucho una chamarra. A mí la última que ya me deshice de ella. Me duró como alrededor de 5, 6 años. Entonces, vale la pena si la vas a pagar por una cantidad de esas. Si la vas a usar por larga temporada. Entonces, esa es otra compra que hice. ¿Dónde fue esa? En la tienda Dix Sport. Oh, tengo otra cosa que compré ahí. Ya iba de salida. Y en el pasillo encontré estas botas. Estas botas están. Burpau. Ahí están las letras. Ahí está. Yo no sé la pronunciación. Pero bueno. Estas botas. Me encantan estas botas. Estas botas son muy calientitas. Y bueno. Para la temporada de frío. Bueno. Yo las vi. Y tenía la promoción de $34.98. Y pues, por supuesto. Pum. Las agarro y las voy a pagar. Y todo bien. Pagué $34.98. Al yo salir. Le dije a mi hija que se fuera por unas. Que si quería unas. Que se fuera por unas. Y se regresó como a las dos horas después. Al momento no quiso ir. Y a las dos horas después que regresó. Llevaba unas. Y al momento de pagar le dijeron que no. Que esas botas eran de $60. Entonces no sé si había un glitch. O no sé que había. Pero bueno. A mí me salió una $34. Y ella se hubiera regresado al mismo tiempo que yo. Entonces así le hubieran salido. Pero bueno. Se esperó mucho. Y no aprovechó el mental glitch. Ok. Y estas son otras botas. Fascinada con mi compra. Les digo. Yo me fui de Santa Claus. Ya me llegó Santa Claus. Y bueno. Otra cosa que compré. Esto ya fue. En donde, 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 donde. En la tienda. Ahorita me regañan por la pronunciación. En la tienda Meyer. 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 Ok. Bueno. A esa tienda. Me fui a esa tienda. Porque quería agarrar yo. Había visto. En esta tienda. Había visto unos pijamitas. Que quería yo para mi nieto. Que estaban a $9.99. Y eran de las figuritas que a él le gustan. Las fui. Las busqué. Y no las encontré por ningún lado. Pero bueno. Encontré otras cosas. Las que sí están bien. Es que les enseño por acá. Encontré otras cositas. Que sé que le van a encantar. Encontré estas sudaderitas. De Minecraft. ¿Cómo se llama esto? Minecraft. Él lo pronuncia mucho. Eso. Él lo pronuncia mucho. Encontré estas. A $6.99. Se me hace que está re bien. Estas sudaderitas. Por si tienen niños. Mi nieto tiene 7 años. Y le encantan estos muñecos. También encontré esta otra. Esta es de los Avengers. ¿Cómo se llama esto? Avengers. Esta otra. Esta bonita. Me gustó también. A $6.99. Eso fue en la tienda de ella. Y agarré también. Le agarré esta sudaderita. Esta está hermosa. De linda. De bonita. Me gusta el grueso de esta. Tiene con gorrito. Y esta me salió a $16. $16.99. Esta me salió a $16.99. Marca Puma. Miren. Aquí está atrás. Y yo sé que a él le encanta esta marca. Entonces va a estar fascinante. También le agarré un pants. Este de aquí. De marca Adida. Marca Adida. Este me salió más carito. Este me salió alrededor de $22. Pero bueno. Es la marca. A veces hay que pagar un poquito más. Por algo que les gusta. Yo sé que a él le encantan esas cosas. Esas marcas. Y bueno. También le encontré. Le encontré las pijamas. Pero estaban bonitas. Pero no las encontré. Y como él está flaquito. Pues también le encontré este pants. Este de aquí. Él tiene talla 7. Es pierna larga. Y le encontré este mismo. Que es de la misma figura que él nombra mucho. Del Minecraft. Este de aquí. Este se lo compré también. Y luego también le encontré una playerita. De los Avanger. Hay muchas figuritas. Pero para la edad que yo andaba buscando. No había muchas que me gustaran para él. Pero hay muchas, muchas figuritas de estas. Y estas están a $3.99 creo yo. Si no me equivoco a $3.99. Tengo un montón de papeles aquí. Ya no sé ni qué. A ver. Déjame ver. No. Ese no es. Pero sí. Creo que está a $3.99 esa. Bueno. Y ya que yo estaba. Ya. En la tienda ya pasé por el pasillo de los de casa. Los productos de casa. Y encontré estos cojincitos que me llamaron la atención. Que no son. No son de material. De como tipo peluche. Tengo mi hijo mayor que es como alérgico a las telas. Y entonces busco. Bueno. Él me tiró los que yo tenía. Entonces. Tuve que comprar nuevos. Porque él no soporta las telas como muy de peluche. Por la alergia. Entonces. Me las tiró. Y ahora tengo que reponerlos. Pero. Creo que por ahí le paso la notita. Creo que por ahí le paso la notita de lo que gasté. Estos me salieron a $12. $12. $12. Estaban a $16. Y me hicieron un porcentaje de descuento. Compré dos de estos. Compré dos de estos. Si recuerdan que compré una cobijita para el sofá. En la tienda Macy's. Entonces va a combinar muy bien con esta. Está entre lo beige y lo blanco. Entonces eso lo pienso poner ahí. Y compré estos dos de acá. Compré estos dos de acá. Que están bien bonitos. Dice aquí. Life, love y love. Están bonitas las palabras estas. Entonces lo voy a combinar así. Y se va a ver muy, muy, muy bello esto. Y eso fue lo que compré en la tienda. ¿Meyers? ¿Dónde es la tienda? ¿Meyers? ¿Meyers? Eso es lo que compré en esa otra tienda. Y ya solo me queda la última compra que enseñarles de la tienda. De la Route 21. También pasé a la tienda Route 21. Esta compra no me gustó. Les voy a decir no me gustó. ¿Por qué? Porque decía. Los pantalones sí. Los pantalones no me los he probado. Ahorita me los pruebo. Ahorita me los pruebo a ver cómo se ven. Pero creo que está bien. Miren. Este pantalón negro. Dice la marca de la tienda. Este viene de la tienda. Route 21. Y me gustó porque tiene mucho rotito aquí. Y pues no tengo ninguno así similar. Tiene mucho rotito por aquí. Por acá abajo. Es un skinny. Este me lo compré en talla. Creo que talla 10. Espero que me quede. Talla 10. Ahorita les dejo saber si me queda. No lo compré. Están alrededor de 20. 20 dólares. Y también compré este otro. Este que marca es. No sé la marca. Pero me compré este otro con. Con. Talle largo. Este es talla largo. Y con unos botoncitos aquí. Me gustó el color de este pantalón. Es como. Corto. Como a los tobillos. Tiene dos rotitos aquí. También está. 21 dólares. A ver cómo me quedan. No sé si me vayan a quedar. Pero bueno. Si no. Pues ahí los cambiamos. Por la. Por la. Por la siguiente. Por la siguiente medida. Y compré. Estos suetercitos. Pero no me di cuenta. Hasta después. Que están un poquito más caros. De lo que yo pensaba. Estos suéteres. Tenían supuestamente. El 40% de descuento. Cuando yo me di cuenta. En el recibo. Parece que no le hicieron. El 40% de descuento. Están bonitos. Pero. Me salieron un poquito más. De lo que yo esperaba. Es un suéter corto. Con botones en frente. Cuello B. Negro. Ahorita se los enseño. Ahorita a ver. Cómo es. Cómo. Cómo me quedan. Y también. Este que me encantó. Los colores. Me encantó. Este suéter. Este de rosa. Con beige. Este me lo comprenda. Ya me viene. Aunque se ve grandecito. Pero me imagino. Que es para andar cómodo. Y ese está. A 26 dólares. Con 99. Y bueno. Debió de haber salido. Por alguna razón. Yo pensé que me iba a salir a 12. Pero me salió un poquito más caro. Pero bueno. Bueno. Esa fue mi compra de la tienda. De Ruth 21. Y eso es todo lo que compré. En la tienda de. Bueno. En diferentes tiendas. En las compras de Black Friday. Qué les pareció mi compra. Cómo les fue a ustedes. Y quédense al final del video. Les dejo un pequeño clic. De cómo me quedaron los pantalones. Si me quedaron o no. Y me despido. Que tengan una bonita tarde. Muchas bendiciones. Que se la pasen súper súper bien. Comiendo el recalentadito. Y buenas compras. Bye bye. Y así es como se ve el pantalón. La verdad. Me quedó muy pero muy bien. Este pantalón de la marca Ruth 21. Y se molda muy bien. Tiene estos rotitos. Y déjenme les enseño también las botas. Que agarré a sólo 34 dólares. Miren nada más. Me encantaron. Me encantan este tipo de botas. Y a buen precio. Y bueno. Estas son las botas que agarré. En la tienda Dix. Este es el pantalón que compré. En la tienda Ruth 21. Aquí pueden ver. Tienda Ruth 21. Y el suéter. Es este de aquí. Este lo agarré en talla mediana. Talla mediana. Y bueno. Así es como se ve. Contenta con esta compra. Después de que me regreso. Por seguro. La tela no se siente nada cómoda. Se te pega toda a la piel. Y no me gustó. Definitivamente se regresa. Y me lo puse con el suétercito. Este pequeño negro. Este sí me lo quedó. Está súper cómodo. Es el que les digo que es de cuello B. Con botones. Y me gustó el suéter. El tamaño está perfecto. A la manga. Súper cómodo. Y el pantalón no se regresa.